Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboan y aquí os traigo el primer episodio de mi nueva serie Uncharted The Nathandre Collection para Playstation 4, que incluye la trilogía original de juegos de la saga Uncharted que salió originariamente para Playstation 3, eso sí, remasterizados y adaptados a los nuevos tiempos y a las capacidades de Playstation 4, con gráficos a Full HD, 1080p, 60 imágenes por segundo y mejoras en su apartado técnico como por ejemplo en la iluminación y pequeños retoques jugables para adaptarlo a los tiempos que corren. Esta serie podréis verla en el canal a partir de hoy de lunes a viernes en episodios de unos 22 minutos aproximadamente, aunque puede que en un futuro pase a emitirla los fines de semana, en cuyo caso los vídeos serán un poquito más largos, de 30 a 40 minutos. La serie como siempre estará grabada a 1080p Full HD y en esta ocasión a 60 FPS, 60 imágenes por segundo, grabada y comentada en rigoroso directo por un servidor como siempre con el mejor humor y con un comentario adaptado a todos los públicos sin tacos ni palabrotas, aunque soy humano y puede que se me escape algún taco de vez en cuando, pero tranquilos porque de ser así no será nada grave. Recordad también que en la descripción del vídeo podréis encontrar un montón de información sobre el juego, sobre la serie, los horarios a los que la subiré según vuestros respectivos países, además de la ficha técnica y de enlaces a mis principales y maravillosas redes sociales. Si queréis agregarme como amigo en Facebook, seguirme en Twitter, en Twitch, en Google+, donde os da la gana a todos y todas sois bienvenidos. Y ahora vamos a comenzar. Como os he dicho, este es un recopilatorio que incluye los tres juegos de la trilogía, los cuales evidentemente vamos a jugar por orden cronológico. Vamos a empezar la casa por los cimientos y no por el tejado como hacen algunas... como hacen algunos, perdón. En este caso este será el primero, Uncharted, el tesoro de Drake. En segundo lugar tenemos Uncharted 2 y el reino de los políticos, perdón, digo de los ladrones. Y por último tendremos Uncharted 3 y la tradición de Drake, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por el primero. Tengo que deciros que va a ser la primera vez que yo voy a jugar a un juego de esta saga. Nunca he jugado a ninguno. Bueno, vamos a... a concretar más. He jugado unos minutos a Uncharted 2 en casa de un amigo hace un montón de tiempo y lo único que recuerdo es una parte en la que había nieve. No recuerdo más. Así que tranquilos porque no recuerdo nada. Y bueno chicos, llevamos ya dos minutos y medio aquí de chachara insufrible. Así que vamos a comenzar que creo que es para lo que estáis aquí. Así que comencemos. Empezamos una nueva partida. Historia. Vemos varias dificultades. Creo que esta dificultad es nueva. Pero es muy fácil evidentemente. Yo creo que lo mejor y lo más recomendable es que lo jueguen normal. Aunque sea la primera vez que lo juegue. Y aunque me maten alguna que otra vez. Pero para eso tengo el programa de editar. Así que vamos a empezar chicos. Vamos a ver la introducción si es que tiene. Y enseguida continúo comentando. Espero que la disfrutéis. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá. Donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador, Sir Francis Drake. Que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años. ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso. A ti mamás, pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando. Y aparentemente Francis Drake no tuvo hijos. Ya sabes que la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¿Qué demonios es? ¡Qué diablillo! ¿Qué es? Vamos, levántalo. No, 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 no. De ningún modo. El trato era por el ataúd, es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado esta expedición... Sí, ya tienes tu historia bonita. Señor Drake, has firmado un contrato. Tengo derecho a verlo todo. ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully, tenemos problemas. Date prisa. Vale, vale. ¿Qué ocurre? Piratas. ¿Piratas? Sí, de los modernos. No hacen prisioneros. Al menos, no varones. ¿De qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros mismos. ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara, solo apuntas y disparas, ¿no? Buena, chica. Allá vamos. Bueno, chicos. Ya estamos aquí. Esos tipos llevan semanas siguiéndome. Pensaba que los había despistado. ¿Qué has hecho para cabrearles? Vale. Un control bastante intuitivo. Tengo que decirlo. A ver si me acostumbro un poquito al control. Quizás tenga que subir un poquito la sensibilidad, pero bueno. Menos chachara y más acción. ¿Cómo han saltado esos? Dios, qué pasada. Tengo que deciros que de momento la remasterización pinta muy bien en cuanto a gráficos. Estoy sorprendido. Es un juego de 2007 y aunque es una remasterización, luce de fábula. Y dicen que esta es la que luce peor de los tres juegos. No quiero ni imaginarme cómo lucirán el resto. Pero bueno, a ver. Vamos a cubrirnos. Se cubre con el círculo. Yo creo que tengo munición infinita. Aunque bueno, tendré que ir recargándola del cofre este que hay por aquí. Pero bueno. De momento pinta muy bien. Y me ha hecho mucha gracia lo del cuadernillo que tiene que me ha recordado a Indiana Jones. Un momento. Ay, ay, ay. Vamos a cubrirnos. A ver por dónde entran. Vale. Entrarán por el fondo. Ya veréis. Correcto. Ay, tengo que practicar un poquito más mi puntería, ¿eh, chicos? Bueno, aunque es bastante fácil. Es un tutorial obvio y es fácil, ¿vale? No tiene mucha complicación. Por cierto, he visto aquí algo. ¿Es un arma? No, es una cámara. Bueno, aunque para algunos se puede considerar un arma porque si la sabes usar para informar. Vale. ¿Suli? ¿Quién es Suli? Supongo que lo descubriremos pronto. Y... Vamos. Perfecto. No sé yo si me queda mucha munición. Me quedan 14 balas. ¿Cuánto has cubierto, hombre? Ojo. Pero qué... No me digas, ¿eh? Eso no me gusta nada. Voy a cubrirme. Aquí estoy bien, creo, ¿eh? Vale. ¿Qué es eso? Es que... ¡Hola! Bien, Suli. Qué bueno, ese Suli. Supongo que será amiguete, ¿no? No me van a devolver, gracias. Qué graciosa. Bueno. Llega la caballería. Vamos. Gracias a Dios. Ha cubierto. Bueno, qué pintaza tiene el juego de momento, ¿eh? La verdad, estoy muy contento. Veamos qué ocurre. Tenemos que saltar. Sí. Espera. ¿Tú estás haciendo? Vale. Vale. Venga. Ya. Vale. 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 No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿eh? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco. ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia. Vaya, vaya. Si es la hermosa y perspicaz Elena Fisher. Las adulaciones te darán tiempo. Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras. Víctor Sullivan. Por el amor de Dios. Han tirado ya el pobre Drake. ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? Un pequeño regalo de Sir Francis. Así que se ha encontrado en la tabla. Espera un momento. Esto es lo que he creído. El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, como yo decía, Sully. Debía de estar metido en algo grande. Sí, bueno, que esto quede entre nosotros. Gracias por el préstamo, señor Drake. Me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos. Así que cuando Drake navegó por el Pacífico, cogió a la flota española totalmente por sorpresa. Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos y lo registró todo en este diario. Así que está... Pero cuando volvió a Inglaterra, la reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de a bordo, incluido este, e hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio. Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully. Algo tan secreto y valioso que no podían arriesgarse a que se supiera. Espera, Nate. Actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara y vayamos al grano, ¿vale? Un hombre solo interesado por el clímax. Debes de ser buenísimo con las damas. Nunca he tenido queja. Vale, entonces pasaré a lo interesante por ser tú. Maldito dorado. Drake iba tras algo gordo, seguro. Pero dice algo más. Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí. Bueno, por desgracia no. La última página no estaba. Pero escucha, Sully. Es este. Definitivamente es este. Sí. Solo tenemos un problemilla. Sí, eso he dicho. Explotó. ¿Se hundió? No. Para eso tenemos seguro, ¿no? Oh. Oh, no. La cámara... No. La cámara está bien, no te preocupes. No. Sigue como nueva. Sully, la chica sabe cuidarse. Deberías haberla visto. Bien. Pues ve y dile. Acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizás su productor lo evita esta misma noche. Oh, vamos. Hey, ¿lo fías en mí? Más o menos. Vale. Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro, a no ser que nos deshagamos de ella. Eres todo un caballero, Sully. Lo sé. Es un asco. Lo superarás. No, no me importa si hemos superado el presupuesto, pero... ¿Te das cuenta de que esta podría ser la historia del año? Hola. No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... No era hora, sino adiós, ¿no? Debería haberlo imaginado. En busca del dorado. Espera. Espera, Toad. Ya no soy tan joven y me canso. No eras tan mayor para esa camarerita de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Aunque tengo que admitir que es igual de agotador. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. ¿Sabes? Eso me recuerda. ¿Te he contado alguna vez cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar? ¡Ja, ja! Hay un movimiento arriesgado, pero cuando se dio cuenta ya... Bueno, ¿qué? ¿Me van a dejar comentar o no? Me va a contar toda su vida aquí este hombre. Eso digo yo. Bueno, chicos. Pues vamos allá. Evidentemente, es un juego que ya tiene unos cuantos años, pero para mí sigue luciendo muy, pero que muy bien. Y más en esta remasterización. Como veis, gráficamente, está muy bien. Es todo muy colorido, cosa que me gusta mucho. Hay juegos que los colores son muy apagados. Sin embargo, en este, ¿veis que todo luce de maravilla? Gráficamente, lo que es la hierba y todo. Bueno, las hojas de los árboles y todo. Pintan muy bien, lucen muy bien. Vamos, muy contento. Estoy seguro que me lo voy a pasar genial con este juego. Vamos a seguir un poco más y a ver si encontramos algo. No lo entiendo. Según esto, estamos justo en el sitio. Quizá no estés leyendo bien ese cacharro. Déjame ver. No, este es el lugar. Aquí no hay nada, Nate. Otro callejón sin salida. Calma, Sully. Relájate. Echemos un vistazo. Van un poquito guarretes, ¿no os parece? Podían lavarse un poco. Había una cascada ahí cerca. Un bañito rápido. Bueno, sigamos buscando, chicos. No creo que esté muy lejos lo que tenemos que encontrar. Y de hecho, seguro que es esto. Ya veréis. ¿Verdad que hemos encontrado lo que buscábamos? Eso sí, hay muchas ruinas. ¿Habrá que buscar una entrada o algo o qué? Ah, ¿puedo subir aquí? Veamos, entonces. Muy bien. ¿Y ahora qué? Vale. Quizás, y solo quizás, lo digo por intuición, tengamos que hacer esto. Os recuerdo, chicos, paciencia. Un poco de paciencia conmigo en este juego, que es la primera vez al que voy a jugar ahora mismo. Vamos. El camino me lleva directamente... Ten cuidado allá arriba. ¿A eso que hay? Allá voy. Uf, qué justo, tío. ¿Qué? Hay algo extraño en la tierra de allí abajo. Sí, hay como una pequeña grieta, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Un momento, tengo una teoría. Pero no puede ser. Suena hueco. Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo. Vale, pues sí, sí puede ser. Esa roca que hay enfrente, seguramente haya que tirarla encima. Es muy obvio, pero yo creo que tratándose del principio del juego, seguramente será lo que tenemos que hacer. La pregunta del millón es ¿Cómo llevo yo hasta allí? Pues quizás por aquí, no lo sé. Sí, es por aquí seguro, ya veréis. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. A ver si puedo saltar ahí enfrente. Si me dejan y cambia la cámara ahora. Allá voy. No. Ah, sí, sí, voy a poder subir directamente, ¿no? Ya veréis. Un segundo. ¿Veis? Qué guay, qué fácil. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Bastante intuitivo. En un principio, chicos, el juego es bastante intuitivo todo lo que tienes que hacer. Yo no sé si será todo el juego así, pero de serlo no estará mal porque así no nos quedaríamos atascados demasiado tiempo. Vamos a ver. Yo dudo poder mover esa roca, pero bueno, soñar es gratis. Vamos a ver. Está fuerte, ¿eh? No lo veas. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Buen trabajo, chicos. ¿Y ahora cómo bajamos? ¿Por aquí? Cuidadito, que no quiero romperme una uña. Vamos allá, pues. Ah, creo que aquí vamos a... ...linternas. Sí. Pero, ¿cómo se activan las linternas? ¿Es automático o tengo que hacerlo yo? Vale, automático. Bien. Voy a subir un poquito más el volumen de mis cascos para disfrutar mucho más de la experiencia. Y a ver qué encontramos por aquí. Esto recuerda muchísimo a Indiana Jones, ¿a que sí? Seguro que no soy el único al que se lo parece. Qué sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el maldito oro? Ah, este sitio lo limpiaron hace siglos. No fueron piratas ingleses. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. ¿Qué pasa, Sully? Nate, no estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las cejas. Cantaba con esto. Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales. Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos. ¿Y de las chicas malas? Sí, mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto cómo la miras. ¿Helena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle. Ja, ja, ja. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío. Bueno, parece... Seguro que esos españoles dejaron mucha basura. Parece que nos dejan continuar. Así que, vamos allá. Ya estoy viendo que hay algo ahí. Cuidado. Hay una buena caída. Que no me cuadra. ¿Qué hace eso ahí? A ver, ¿qué hace eso ahí? ¡Qué suerte tenemos, eh! Se ha quedado justo a forma de puente para poder cruzar. Es nuestro día de suerte hoy. Sin ninguna duda. Cadenas, cadenas, cadenas. Seguro que están engrasadas, ¿verdad? ¡Qué suerte tenemos! ¡Claro que sí! Un poco más rápido. ¡Ojo! Mejor. Así yo paso y puedo poner algo que bloquee la puerta. ¡Que sí! Típico cliché en los juegos, ¿no? en estos juegos de aventuras. Vamos a ver. No me digas que tengo que empujar eso. No, esto no. ¿El carro quizás? El carro sí, vale. Vale, suelta. Esto tendría que aguantar. No por mucho tiempo. Ya decía yo, si es de madera, no puede aguantar mucho tiempo ese peso. Esperemos. A ver. Pues veamos el cuaderno de Drake. Parece una especie de lámpara o un brasero. A ver si puedes encenderlo. Así que, después de quejarte tanto del puro, ahora sirve para algo, ¿eh? Es como la antorcha olímpica, ¿no? ¡Qué chulo! Bueno. ¿Y ahora qué? A ver. ¿Cómo se ilumina todo? Está chulísimo, ¿eh? Hay que encontrar un modo de quitar los escombros. Yo imagino que... Obvio, ¿no? ¡Bien! ¡Qué estupendo! Como arde la madera, Dios mío. Parece que está... que está humedecida en gasolina o algo. ¿Y ahora? Qué chulo, ¿eh? La luz como entra por ahí por el agujero. ¿Y ahora qué hago? Tengo que llegar abajo, obviamente. ¡Ah, amigo mío! A través de aquí, ¿eh? Pero bueno, chicos, lo que voy a hacer va a ser dejar aquí este episodio que sé que ha sido cortito, pero está muy interesante la cosa y así os dejo con las ganas para que queráis ver el próximo. Así que vamos a pausar y en el siguiente vamos a continuar desde este punto exacto. Bueno, para empezar, chicos, recordaros que es fundamental que si os gusta la serie la apoyéis puntuando me gusta. Ya sabéis que ayuda un montón. Si no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis para no perderos ninguno de mis fabulosos vídeos, modestia aparte, y ya sabéis que si tenéis preguntas, dudas o sugerencias no tenéis más que dejar vuestro comentario. Siempre es un placer enorme leeros y responderos. Y por cierto, decirme en los comentarios qué os ha parecido este primer episodio, qué os ha parecido la remasterización, sobre todo si habéis jugado al juego original y habéis visto este ahora. ¿Habéis notado la diferencia? Decidme por favor en los comentarios qué os ha parecido. Como siempre, de verdad, muchísimas gracias por verme y por aguantarme. Un saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!